Este lunes Pink tuvo que ser internada de emergencia en un hospital de Sydney debido a un virus que la afectó considerablemente. ¿Te recomendamos, si está en tu mente, es real? Netflix estrena el trailer completo de Maniac por medio de su cuenta de Twitter. La promotora Live Nation Australia dio a conocer la situación de salud de la cantante, la cual fue diagnosticada con un virus gástrico que un día antes le había provocado una deshidratación muy fuerte. Debido a su hospitalización, el concierto programado para el día de hoy tuvo que ser cancelado pero se espera que los organizadores reprogramen lo más pronto posible su presentación. No te pierdas, arrepentido. Así regresa Antonio Esquinka a la radio, emite fuertes declaraciones. El tramo australiano de la gira de Pink comenzó el 4 de julio y termina el 26 de agosto. El último tour de Pink en Australia fue en 2013, cuando dio 46 conciertos como parte de la gira mundial Truth About Love. No te pierdas, arrepentido. Así regresa el 4 de julio y termina el 26 de agosto.